El drama de la inseguridad. Delitos que roban los sueños a los argentinos. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. Cibercrimen. Manipuladores expertos. Los ciberataques en Argentina se duplicaron durante la cuarentena. El fraude bancario encabeza la lista de los ciberdelitos en nuestro país. Según datos de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, el 55% corresponde a casos de robo de identidad, el 15% a la modificación no autorizada de la información y el 10% a spam. La cantidad de denuncias realizadas a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia en 2020 creció hasta un 3.000% con respecto al año anterior. Esa tendencia se ha sostenido en 2021 y en lo que va de este año. En mayo último, 23 personas se fueron condenadas por estafas telefónicas desde la cárcel de Cruz del Eje. Las penas más graves recayeron sobre los seis jefes de la asociación ilícita, que también recibieron condenas por múltiples estafas. En esos casos, deberán pasar otros cinco años además de las penas que los habían llevado a ese presidio. Engañaban a sus víctimas diciendo que habían ganado sorteos virtuales. Les pedían el WhatsApp y de ese modo se apoderaban de sus contactos. Luego, en nombre de las personas que cayeron en sus mentiras, les pedían aportes o donaciones por alguna circunstancia familiar grave. Nos estamos comunicando porque ganaste el premio Coto con una orden de 20.000 pesos en órdenes de compras más 10.000 pesos para tu uso personal, señor. Felicitaciones por parte del Cadena Nacional Supermercados Coto, por favor. Felicidades. Bueno, gracias. Ya tenés disponible la tarjeta Comunidad Coto también, con un 14% de descuento. ¿Bien? Así que felicitaciones. Sí, a ver cómo es el asunto. Tome nota del número de WhatsApp. Sí. Acá tenés que mandar la palabra INFO. Bueno, listo. Bueno, hoy va a cobrar 10.000 pesos y tiene que pasar por el Coto a buscar la orden de compra con la tarjeta magnética. Felicitaciones. Listo, gracias. Mande ahora, señor, porque si no, pasan 24 horas y se vuelve a resortear. Gracias, felicitaciones. Listo, gracias. El audio muestra la capacidad de la manipulación del estafador ante una víctima incauta y crédula. El fiscal especializado en cibercrimen, Franco Pilnik, describió los engaños basados en la llamada ingeniería social. La mayoría de los casos que tenemos que tienen que ver con fraudes, hay una actividad de la víctima y esa actividad está guiada a través de un engaño por ingeniería social. Dentro de esas tipologías, que van mutando, como bien decís, permanentemente, podemos arrancar en un principio de la pandemia, si queremos tomarlo como punto de corte, con los perfiles falsos de bancos, en redes sociales, que aparecieron perfiles falsos de Instagram, Facebook, WhatsApp. Eso fue lo que más hubo durante 2020, aparte del 2021. Luego aparecieron fraudes masivos en lo que tienen que ver con cuentas de WhatsApp que se hacían pasar por un contacto. Que de vuelta hay siempre una actividad de la víctima que engañada entrega las claves, lo mismo que pasaba con los perfiles falsos. Hoy tenemos otro tipo de fraude, pero que de alguna manera es parecido a lo de WhatsApp, que es hacer que una persona entregue un código de recuperación y pierda su cuenta de WhatsApp. Y luego se contactan con los contactos, valga la redundancia, de esa víctima y si le van entregando o se les pide a modo de ayuda para la venta de dólares o lo que fuere, el usuario y la contraseña o bien que se haga una transferencia bancaria. Entrevistado por Cadena 3, Pilnik señaló que muchas de las estafas se originan en las cárceles. Muchas de las bandas que estamos investigando dentro de las fiscalías están conformadas o lideradas, más que conformadas, lideradas por personas que están privadas de su libertad en distintos establecimientos penitenciarios que actúan de manera coordinada con parientes, amigos u otras personas que van captando para hacer una dispersión del dinero en las llamadas cuentas públicas. En los presidios funcionan verdaderos call centers, con presos haciendo decenas de llamadas por día para engañar a los más crédulos. Increíblemente, ese accionar delictivo funciona sin control, aunque solo bastaría con colocar inhibidores de señal en las cárceles de Córdoba y del país. Cibercrimen. Manipuladores expertos. El drama de la inseguridad. Delitos que roban los sueños a los argentinos. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. Producción periodística y guión, Carlos Marcó y Juan Federico. Locución, Juan Federico y Fernando Zavala. Edición de sonido y producción artística, Waldo Sandoval. Edición de video, Juan Pérez Gaudio. Producción ejecutiva, Máximo Tel. Dirección general, Sergio Zupo.